Le hacemos un llamado a Hidrolago para que venga a solucionar el bote de aguas negras que tenemos aquí en la avenida 34 con calle Raul Osorio que está afectando a toda la calle La Esperanza, problema que lleva más de un mes en la comunidad y está afectando a niños y ancianos.